Parejara musical tiene todo lo que el músico necesita para deleitar con las mejores melodías. Cuenta con instrumentos de todas las marcas. Parejara se dedica a la venta de principalmente instrumentos musicales y accesorios de todo tipo. Tanto para todos los tipos de instrumentos y para algo de electrónica. También nos dedicamos a algo de electrónica, tocamos la parte de sonido, sonido que sería parlantes y todo lo que sería micrófono y todo referido a la música. Tenemos todo lo que es instrumentos de cuerdas, de viento y de percusión. Tratamos de abarcar un poco de todo, bueno, siendo relativamente nuevos en la zona, estamos hace nueve meses en Itagua.